Hola amigos de Punto Firme Music, yo soy Jennifer Balbuena y estoy con mi compañera. Hola chicos, yo soy Karo Garzón y el día de hoy estamos aquí desde esta entrega de los premios Mi Gente TV 2019 del Chamorro City Hall. ¿Hola amiga? Claro que sí, estamos en los premios de Mi Gente TV, estamos con muchos artistas, presentadores, medios de comunicación y obviamente usted no se puede perder esta primicia que tenemos acá en Punto Firme Music. Señores, en esta entrega de los premios Mi Gente TV 2019 vamos a tener grandes artistas, uno de ellos como ustedes se están viendo al fondo, el señor Juanse Quintero en su prueba de sonido para esta tarde señores, así que no se lo pueden perder porque esto va a estar una locura. ¡Gracias! Ya saben esten super 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 conectados con Punto Firme porque traen muchas sorpresas y como siempre más firmes que nunca, yo soy DJ y sigan super conectados. Un saludo para el canal de Punto Firme Music, además de esto es muy deservioso, se les quiere mucho y nada estamos aquí. Hola gente de Punto Firme, estoy estrenando una canción que se llama Bum Bum Tsunami, una mezcla entre Brasil y Colombia, espero que les guste de verdad, los invito a que vayan a mi canal de YouTube y le den play a este video que está espectacular. Firmes como estamos nosotros con el lanzamiento de nuestro primer sencillo boy, ven por favor. Estamos más firmes que nunca hay, bonita esta es tu canción, está bonito. Super bien, contentos aquí, primero felices con Punto Firme, mi invitación para que escuchen todo lo que está pasando aquí y vean lo que pasa con los premios mi gente y somos una banda de salsa que hace salsita fresca, salsita colombiana y hoy felices de acompañar los premios mi gente y todo lo que está pasando con la música colombiana. Equipaje 11, estamos activos. Estamos ahí activos con la gente de Punto Firme, Night Cartoon Network. Claro que sí mi gente, estamos promocionando ahora mi llamas mi gente, así que estén pendientes ahí, estamos activos, bien firmes como siempre. Tony Caballero, ya tu sabes, estamos más firme que nunca, Punto Firme. Un saludo a toda la gente aquí activado en los premios mi gente, te beso así. A todos mis amigos de Punto Firme Music, yo soy fan que les invito a escuchar desde hace tiempo, está muy bueno. Un saludo especial para Punto Firme Music de parte de Tribu Barú, los Champetas Champions, los Backtrip Boys de la Champeta. ¿Qué tal mi gente? Les habla JB Dance y aquí estamos en los premios mi gente. Te lo dice JB Dance, la voz del mundo. Señores en esta tarde de los premios mi gente, cuéntame que expectativas tienen. Pasarla sabroso y lo mejor apoyar a todos los artistas que día a día trabajan por este gran sueño que es la música. Bueno, cuéntanos que expectativas tienen de estos premios. Bueno, quiero decir que es la primera vez que vengo a los premios mi gente de TV, y nada, escuchar música por todos lados, de todos los géneros y pasarla bueno. Estamos con el Grupo Tornado, muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, encantadísimos, muchas gracias a todos por acompañarnos, un saludo a sus amigos de siempre el Grupo Tornado. Cuéntanos un poco sobre En la Cantina. Bueno, En la Cantina es una composición de mi hermano Reinaldo Gómez, una canción que habla de una mujer que es muy hermosa, así como, pero se aprovecha de los sentimientos de un hombre noble como yo. Entonces, él le dice que de qué te sirve ser tan bonita si te aprovechas de mis sentimientos. Buenas noches, estamos con la hermosa Arely Senado, ¿cómo están? Muchas gracias, feliz de estar aquí con ustedes, todos los medios tan hermosos, gracias por esta oportunidad tan linda. Y yo estoy feliz aquí en la alfombra roja, hoy de negro, no porque esté triste, sino porque hoy es un homenaje a mi hermano Jorge Luis Ortúa. Y bueno, estoy aquí para acompañarlos y para cantar sus canciones y disfrutar con toda mi gente. Dices que no vuelves porque te fastidia escuchar mi nombre. Mi nueva canción Dices que no vuelves. Bueno, cuéntanos, ¿qué hay de nuevo con Julio Jaramillo? Ya estamos con un nuevo disco, ya para lanzar. Con todas las ganas, si Dios quiere, para mostrarle una nueva producción a todos los colombianos. Señor Gabriela Arriaga, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy emocionado, muy contento, esto es una locura, muy bonito, la verdad que genial, genial. Cuéntanos en qué nominación estás exactamente. Como mejor artista popular. Regálanos un poquitico de este nuevo tema que están promocionando. Quiero que tú sepas que te extraño, amor. Desde que te fuiste los días no son igual que ayer. Te quiero ver otra vez. Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Aleka, el poeta, y estoy aquí en Punto Firme. Bendiciones para todos, sí. Ella quiere un, ah, un. Señores de esta gala de Premios Mi Gente TV, estamos con Alexander Ospina, te amo, hijo, ¿cómo estás? Muy, muy, pero muy contento esta noche, como todas las noches, pero esta noche en especial, porque no estoy nominado a nada, pero estoy feliz. Eso te iba a decir, tú no tienes nada que ver con esto, ¿qué haces acá? Como en Paisa nos meten todo el lado. Menos más me conocen porque no. Amigo mío me invitó acá y de verdad que me dijo que tiene que venir bien acompañado. Yo le dije a la mujer, amor, ¿a quién traigo? No me entiendo. Chicos, desde esta alfombra de Mi Gente TV 2019, estamos con los señores de golpe a golpe, Pequeño Juan y Mr. D, ¿cómo están, muchachos? Felices de estar con ustedes, para nosotros siempre es un agradecimiento al universo, porque después de más de 20 años de carrera, seguimos vigentes, seguimos trabajando, seguimos aportándole al género, seguimos disfrutando de esto que tanto amamos. Y pues esta gala está maravillosa, la gente está con la energía arriba, la noche no llovió, entonces, ¿qué te puedo decir? Felices y agradecidos. Por ahí me contaron un chismecito que va a haber show de golpe a golpe ahorita, así que cuéntenos un poquitico. Pues es una realidad, no es un chisme, golpe a golpe tiene show y tiene una invitada muy especial que es una artista, es cubana, pero vive en New York y tenemos un lanzamiento con ellas. La canción les llama a otra cosa, venimos con el lanzamiento y obviamente los clásicos de golpe a golpe que nos pueden faltar, entonces esta noche viene con todas. Así es, yo soy Dani Moreno, artista urbano desde la ciudad de Cali y un saludo muy especial para Punto Firme Music. Y dice... ¿Qué pasa, Combo de Punto Firme Music? Yo soy Juan Palau, estamos en la alfombra roja de Primero Mi Gente, todo el mundo a escuchar mi nuevo sencillo, mi más reciente canción, lo sé, al final yo lo sé, que aunque tengas todo con él, te hace falta lo que yo sé hacerte, baby yo sé complacerte, Juan Palau, ah bueno, Punto Firme Music. Un saludo para todos mis amigos de Punto Firme, yo soy Juan Palau, cuídense mucho y Dios los bendiga, estamos aquí en la gala con mi gente de TV, quédense conectados que se viene con la chévere. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Big Daddy, estoy súper contento acá con mis amigos de Punto Firme. ¡Tenemos sorpresa! ¡Tenemos sorpresa! Tienen una canción muy, muy, muy dura. Bueno, Jason, explícito remix, pero por ahora pueden disfrutar de locuras que ya salió hace el viernes pasado. Mi mixtape nuevo que se llama SuperFla87, Big Daddy en la casa, Punto Firme en la casa, como siempre agradecido. Familia de Punto Firme Music, aquí Jason G, saludando a mí especialmente. Gracias por ese apoyo que da en el talento nacional y por supuesto, no sé quién es el camino, que la victoria está cerca. Jason G, vamos acá. ¡Sususus!